Famosos, presten atención. Hoy es día de nominación en la casa. Piensen muy bien por quién van a votar y estén preparados. Y muy atentos a su llamado al confesionario. Dos de ustedes irán a la placa. ¿También? ¿Dos? Dos. ¿Y esto no para? Ah, no, un ramillete. Recuerden que Karen y Miguel tienen inmunidad y no pueden votar por ellos. Tampoco pueden hacerlo por los cuatro nominados. ¡Eh! Pásenlo con el libro. ¡Dóndeamente! ¡Ay, Dios mío bendito! Una pregunta, una pregunta. ¿Los cuatro nominados votan también? ¡No! ¡Claro! ¡Ah, sí! Efe, confirmenlo por favor, pero los cuatro nominados deberían votar. Repito, hoy es día de nominación en la casa. Piensen muy bien por quién van a votar. Porque son dos los que van a votar. Todos. Tienen que tener posicionamiento. Tienen que tener posicionamiento. No, no, yo valga. Pero no prestención realista. Tienen que tener posicionamiento. Ahora, 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 ¿algo por quién van a votar? Yo sí creo que... Pero toca averiguar si así pueden votar. Yo creería que sí. Es el lento. Ok. Claro. Es el lento. Voy a repetir. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. No, no, no puede ser usted. Aquí solamente dice... Aquí solamente hay ciertas reglas. Dice, hoy hay día de nominación en la casa. Piensen muy bien por quién van a votar. Y estén preparados y muy atentos y llamados al confesionario. Sí sabemos que una regla es que lo que pasa dentro del confesionario no puede salir. Pero no nos han dicho que no podemos hablar. Jefe, confírmenos si se puede hablar o no se puede hablar de las votaciones acá afuera. Dos de ustedes irán a las placas. O sea, que hay dos nuevos nominados. Y la otra regla es que no pueden votar ni por Karen, ni por mí, ni por los nominados. Porque ya estamos. Y por uno mismo, Miguel. También eso es una pregunta, jefe. ¿Se puede votar por uno mismo? Hasta donde yo esté afuera del confesionario no nos podemos hablar entre nosotros. Tipo, votemos por fulano y tal. Y eso no se puede. Ok. Hagamos algo, pues. Hagamos algo. Mira, vamos a mostrar la lealtad de nosotros mismos y nuestra palabra en la casa. Sí. Sin que el jefe nos diga si se puede o no se puede. Si decimos que no se puede ponernos de acuerdo para hablar de quién, por quién vamos a votar, que ambos equipos lo respeten. ¿Están de acuerdo? No. 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 Si depende de la votación, votemos. Yo digo que sí se puede votar. Ok. ¿Quiénes están de acuerdo en que se puede armar estrategia en la votación? Manten la mano. O sea, hablá por fuera. O sea, me refiero a que por equipo podamos decir por quién queremos votar. Yo no me quiero ir. Estrategia de... No, usted ya se puede. Ah, ya no diga que eso se puede. No, no se puede. A mí me voy a meter un grupo. A mí me voy a meter un grupo. Yo con esto, entre grupos, se puede. Pero en la que nos estamos no estamos. Pero yo... Estamos preguntando si queremos que pase, yo sí quiero. Si se puede. Sean sinceros y hablen claro ahorita. ¿Quiénes están de acuerdo en que saben estrategia y quiénes no están de acuerdo en que saben estrategia? ¿Quiénes están de acuerdo en que saben estrategia? No. 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 Pero ya no. Beto. Beto ya. Frente y levantó la mano. ¿Nadie más quiere que haya estrategia? Margarita. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ya está la misma, pero eso. Bacano, claro. Ya comenzó el juego, ¿no? Pero es que entre grupo, Mercedo y todo está. ¿No? Para que no se puede. ¿No? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿El tiempo negro? ¿Todo el juego? Ok, pero ya estamos haciendo la averiguación. Si hay un consenso de que todos quieren que haya estrategia, se le puede preguntar al IFE si nos permite que haya estrategia. ¿Pregunta? No responde instantáneamente. No tiene nada que ver. Papi, pregúna pregunta. Estrategia se nota baja. Cada grupo está hablando de lo que quiere hacer. Claro. Aquí lo que hay que hacer es la estrategia que nos reunamos y digamos vamos a votar todos por Beto. Eso no se puede. No, me refiero, no. Me refiero que, pero ya se está haciendo entre grupos. Cada grupo piensa hacer, decir, yo hago esto, ¿tú qué piensas? Estamos en un grupo. Ya lo han hecho. Hace rato. Sí, pero no. Un complot. A ellos les tocó quemar a dos personas. Si los unimos todos los dos, los sacamos en el gozo secreto. Entonces pienso que después el gusto de cada uno. Por eso si se lo analicen bien y digan si prefieren que haya estrategia o no haya estrategia. Pero es que no se va a hacer el juego. Usted va a votar por alguien de ustedes. No dejemos el juego, nada. Ya está el juego. Vean lo que van a hacer. No, pero es que no me encanta el ****. Vean, mira. Mira, me encantó como un papá, ¿no? Es mía, mía. Uno más uno, un dos. ¿Qué papilla te convoca? Oiga, el jefe no tuvo nada. ¿Qué pasó papi? ¿No? ¿Yo? No, casi no. ¿Quién va a decir que no entre grupos no han empezado a hablar de inglés? ¿No lo han hablado? ¿O no es así mi misa? ¿Tú no lo has hablado? Sí. No, pero entre grupos por lo menos se debe ser. ¿Cuándo está ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, claro. Yo sé. No podemos decir, yo voy a nominar. Yo por eso ni hablé. ¿El jefe? Yo voy a ganar la vida. Porque además, el problema. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Matucha. Usted sigue a derecho y ya llegará. Ay, que abran eso para solearse uno, coger un poco de tinte que está muy boleto. Qué rico aquí arriba, de todas maneras. Eso porque se me está cayendo. Oiga, pero teníamos espacio como para una piscina, ¿cierto? Sí, aquí hay para dos canchitas y un 6 y 6. Y el que pierda, se va. Sí, 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 sí. ¿Estás seguro? Sí, amor. Usted confíe. ¿De qué, bebé? En mí. ¿Usted confía en mí? Creo que desde que nos montamos en época de la ropa, ¿cierto? Dios sabe cómo hace sus cosas, ¿sí o no? A mí va a sonar raro, pero, marica, yo te vi y como que fue de una. ¿De una? Sí, sí, sí. La energía ahí está. Este muchacho es de los míos. Sí, marica. Total, negro. Es que eso se siente y uno hasta allá viejo y veterano. ¿Tú cuántos años tienes, gordo? 52. Voy para 53 en junio, bebé. No, 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 tan gordito. Menos mal, ahí vamos, exacto. Y me voy a poner ejercicio bonito este año porque sé que con seis meses de constancia, de vaina, siempre hago tres días, dejo tres. Entonces, ahí se me viene. Pero ¿para echar el crescento otra vez? Sí. Sí, a botar cartucho todavía. Claro. Un cucho, un cucho ahí que todavía haga me casting de 40, 38. Es al más joven. Al más joven. Al más joven. Sí, sí. Es una chimba. Eso sí, yo me siento de c***. Al más joven. Al más joven. Sí, jefe. Líderes, por favor, al confesionario. ¿Quién? Líderes al confesionario. Ojalá haya mensajitos de amor para nosotros hoy. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte el día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa, la casa, la casa, la casa, la casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya, ya, ya.